Bienvenidos a Crossover, el podcast de cartelera de CinePremier y Cinemanet. ¿Por qué aquí? El orden de los factores. Crossover, Cine, Series, Plataformas, Streaming. Esto es Crossover. ¡Bienvenidos al podcast Crossover de CinePremier! ¡Y Cinemanet! Es que tú tienes que decir de CinePremier y Cinemanet, y yo digo, o de CineManet y CinePremier. No, ah, sí, tienes toda la razón. Cada quien dice primero su proyecto como para decir, oye, el mío debería de ir primero. En este pleito que traemos casado entre ambos. Tienes toda la razón, me equivoqué yo, perdónenme amigos, vamos a volver a empezar esto, no vamos a volver a empezar nada. ¿Cómo estás? Yo soy Iván Morales y tú eres... Yo soy Charlie del Río, encantado de estar nuevamente en otro episodio donde nos reunimos, CineManet, CinePremier, CinePremier y equipo, e Iván Morales y equipo, o a veces solamente Ivanovich y un servidor. Y también hoy nos hace falta nuestro productor Jaime Rosales, no nos pudo acompañar porque en caso de que no se hayan dado cuenta, amigos, vamos a estar ignorando los comentarios porque no estamos en vivo hoy, estamos grabando un poquito antes y Jaime no nos pudo acompañar a esta hora, pero les mandamos saludos a él y a ustedes que sé que nos están ahí viendo. Sí, gracias por estar ahí, perdón que no podamos adelantarnos al futuro y saber quiénes nos están comentando algo o qué. Y también un saludo muy grande a Jaime Rosales que hace todo lo posible siempre por estar, pero insisto, estas últimas semanas, yo creo que ya meses no Ivanovich ha estado muy complicado el tema de nuestros itinerarios, de poder empatar en tiempos y pues la vida también da sorpresas que de repente hay que andar enfrentando y encarando y eso también ha afectado un poquito todo esto, pero ahí va la cosa y aquí estamos. Y traemos varios temas Ivanovich, creo que la mayoría, si no es que todo de plataformas. Sí, bueno, hay una que tú traes que está en cines. Ah, sí, 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 ya, ya. Pero sí, la mayoría es de puras plataformas y sí, la vida ya está regresando, ahora sí ya se está al parecer yendo la pandemia, por lo menos de la mente de la gente y las actividades están regresando al 100 y pues sí, cada vez suele más complicado esto. Y por lo mismo también, pues todo el contenido que sale cada semana, cada vez cuesta más trabajo verlo, pero hacemos un esfuerzo por mantenerlos informados a ustedes y nosotros más o menos al día. Este, ¿qué te parece si empezamos? Pues con una que yo esperaba mucho, creo que tú también esperabas mucho, fue una, no sé, se me hacía una ironía enorme del tamaño del mundo que Netflix de repente decidiera sacar una serie sobre la empresa que ellos quebraron, sí, se me hacía como una burla, no sé, una situación ahí muy rara y tenía muchas ganas, te tenía muchas ganas a Blockbuster, se llama, y pues no sé, tú dime qué te pareció. Una, a ver, digamos que me dio ternura, me dio, sí, fue así como que, ay, lo intentaron, lo intentaron hacer una sitcom, una comedia de situación sobre Blockbuster, que creo que para todos nosotros cinéfilos de cierta edad, el videoclub, habiéndose llamado primero Videocentro, los que tuvimos eso antes de que llegara Blockbuster, de hecho antes los videoclubs independientes, era el videoclub de Polonia, el mío se llamaba Videoclub Amigos, y en una grabación que le hice a mi hermano, a uno de mis hermanos, a mi hermano Mauricio, cuando se fue a vivir a Estados Unidos, le hicimos un cassette como si fuera un programa de radio, e hicimos un anuncio del videoclub Amigos y de muchas otras cosas, ¿no? Pero de ese tamaño era de importante, o sea, el rito, el ritual, que es muy padre, era muy padre de reunirte con la familia y visitar el videoclub y cada uno en los diferentes pasillos viendo qué íbamos a escoger, no lo sé, es algo bien padre que se fue perdiendo, evidentemente es ridículamente fácil ahora todo esto con las plataformas de streaming, pero pues sí, con los videoclubs pasó lo que con el cine no ha pasado y se ha anunciado tantas veces, el fin del cine, cuando llegó la televisión, pensaron que ahí se acababa, cuando llegaron los formatos de video, pensaron que ahí el cine se iba a acabar, cuando llegaron las plataformas de streaming, pues parecía el fin del cine y no ha llegado, no se ha consolidado, y en cambio los videoclubs sí fue una cuestión que pues prácticamente de la noche a la mañana desaparecieron. Entonces, de alguna manera, y muy irónicamente, como bien lo estás comentando, Netflix presenta esta serie, son 10 episodios sobre el último blockbuster de los Estados Unidos y que pues a partir del quiebre de la empresa, el dueño de esta franquicia decide continuar de manera independiente, conservando el nombre, conservando a los empleados, a quienes considera familia, un tipo muy querido por sus propios empleados, él es el nuevo dueño y es muy inmaduro, pero bueno, ahí va llevando, y él lo dice una y otra vez a lo largo de la serie, como si fuera una familia, su videoclub. El protagonista es Randal Park, que a mí pues era, me daba como mucha esperanza, que siempre lo vemos en cine con papeles pequeños, secundarios, ese personaje que tiene de Jimmy Woo en toda la, el Marvel Cinematic Universe, que le ha permitido aparecer tanto en cine como en series, y que ahora fuera el mero mero protagónico, y lo que siento yo que sucede con la serie Ivanovic, a ver qué me comentas tú, es que se esfuerzan demasiado, se esfuerzan demasiado por subrayar la trascendencia que tuvieron los videoclubs y lo anacrónico que sería un videoclub hoy en día, creo que no lo suficiente con las referencias cinematográficas, que deberían ser más importantes, están por allí, pero creo que muy desdibujadas, de hecho hay un personaje de los que trabajan allí que quiere ser Carlos, se llama, que quiere ser cineasta, está por supuesto el posible interés romántico que se pueda dar entre dos personajes, pero que nunca las circunstancias están siendo las correctas, y como se supone que debiese ser hoy en día, la diversidad cultural del personal que trabaja allí. Entonces siento que al final de cuentas toda la ecuación dice, pues parece que están bien las cosas, la siento forzada, y por eso me da ternura que no termine de funcionar. A mí, yo esperaba algo muy diferente, creo que, sí, bueno, en primera, nada más para comentar algunas de las cosas que dijiste, creo que a mi parecer lo que más perdimos al perder estos videoclubes es la posibilidad de descubrimiento, es muy difícil descubrir cosas nuevas ahora, entonces eso es lo que yo más lamento, porque sobre todo para cinefiles, para el consumidor normal, y entiendo por qué desaparición, porque para el consumidor normal no hay ninguna diferencia, y es mucho más fácil aquí en la casa en streaming. Para alguien como yo y como tú, que estamos buscando siempre cosas nuevas, interesantes, ver las portadas, el arte que traían, era algo muy llamativo, y que decías, ah, no conocía esta, no sé, y eso, ese trabajo de descubrimiento hoy en día ya es muy, muy complicado, tienes que esforzarte muchísimo por ir a descubrir algo nuevo, y bueno, eso es lo que yo más lamento de la pérdida de estos videoclubes, y a mí esta serie, a mí se me hizo, esta sí se me hizo terrible, me reí una vez, en los cinco episodios que vi, me reí una vez, y fue cuando el chavito este que me estoy enterando ahorita, que se llama Carlos, según me dicen, le dice a una de las muchachas, ¿qué estás haciendo ahí limpiando basura? Eso me dio risa, y fue una risa de, ¡ah, ja, ja! Fin. Este, se me hizo muy sin gracia, se me hizo escrita como, como, no sé, muy mal, no me pareció nada chistosa, los personajes no me parece que funcionen, y la locación, que al final de cuentas es como lo llamativo, me pareció muy mal pensada. Creo que hubiera funcionado muchísimo más, si fuera situada en los noventa, situada en la época de Gloria de Blockbuster. Es que parece que fue hecha en esa época, eso es lo por. ¿Me explico? Digamos que su, su vigencia, o sea, lo que permite que entendamos que es una serie contemporánea, es que es el último Blockbuster, es que ya todos saben que hay streaming, y están subrayando y una y otra vez la diferencia entre los diferentes tipos de formatos, o de formas de apreciar el amor al cine, o el entretenimiento a través de las películas. Y ya, eso es todo, pero en términos de su esquema, de su narrativa, de su estilo, se siente vieja, se siente antigua, una nostalgia mal entendida, y no bien aplicada en lo que debiese ser. Entonces sí, me parece lamentable. O sea, el tema de un videoclub lo han manejado mejor, aunque sea un tema tangencial en Stranger Things, que están en los ochentas, y la importancia y la relevancia de la gente que va a rentar películas, y su historial, qué tipo de películas ha rentado y demás. Entonces, pues sí, ni hablar. Sí, yo me esperaba algo tipo, este, High Fidelity, o, ¿cómo se llama? La de Liv Tyler, que también está en una tienda de discos. ¿La película Empire Records? Empire Records. Como algo así, como de, no sé, algo, si todo en esa época, y con, no sé, este, si no, no, la verdad no, lástima, creo que daba para mucho, pero sí, y además creo que a nadie le está gustando, creo que no, no son opiniones raras las nuestras. Sí, caray, sí, oye, y, y, y bueno, pues qué lástima, a ver, se puede ver, yo me reí más de una vez, o sea, al menos una, por episodio, pero una, cuando estás hablando de una situación, de una sitcom, es muy, es un promedio bajísimo, lamentable, y, y te digo, en lugar de, pero hay veces que un programa mal hecho, me da coraje, me molesta, esto me dio ternura, o sea, como, ay, pobrecita, y mira lo que están intentando, y de veras que por él, en particular por él, este, sí sentí feo, por Randall Park, la verdad. Yo sentí feo por Melissa Fomero, que, no sé si has visto tu Brooklyn Nine-Nine, no, fíjate que no. Uy, tienes que ver Brooklyn Nine-Nine, es increíble, y ella sale ahí, entonces sí siento feo, porque puede hacer cosas muy buenas, pero esta no es una de ellas. Sí, sí, qué lástima, qué lástima que haya, que haya, que haya pasado, sí, y el otro personaje, actor, que además, me parece muy chistoso, que aparezca como actor invitado, no parte del reparto normal, es James Moore, este hombre que, yo, yo la primera vez que lo vi, es en Corbio Enthusiasm, y no me encanta su personaje allí, y después sale también en el, en las películas de Spider-Man, en las nuevas, es uno de los profesores, de la preparatoria, de Peter Parker, y, y siento que es igual, siempre en, en donde aparezca, y no le veo en particular la gracia, además, este, se supone que es el mejor amigo del protagónico, de Timmy, y, y pues no, siento que nada funciona, y quisiera yo empatar, justamente, el comentario, Ivanovich, con la nueva versión de Quantum Leap, que está además de estreno, en una, vamos a, poner entre comillas, nueva plataforma. Muy bien, qué buena conexión hiciste. No, pero es que además, la conexión va, va más allá, fíjate que, que me parece muy curioso, porque así de reojo, y sin que suene, eh, peyorativo, eh, me parece que los protagonistas son similares, o sea, los, ambos son, sí, perdón, o sea, no, 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 no nada más porque sean asiáticos, creo que tienen un parecido físico, o sea, cualquiera podría confundirse, si Randall Park es el nuevo protagonista de esta nueva versión de Quantum Leap, que se aferra, o de, ¿cómo se llamaba en español? Viajeros en el tiempo. Viajeros en el tiempo. Muy, muy explicativo el título, en vez de, qué mejor que le hubiera puesto Salto Cuántico, hubiera sido más interesante, más arriesgado, más entretenido, que por cierto, a pesar de que es una serie de ciencia ficción, y de viajes en el tiempo, yo nunca la vi, ocasionalmente, ¿en serio? Ocasionalmente me llegué a encontrar con algún episodio, y yo a Scott Bacula lo tengo mucho más identificado con, porque además llevaba una carrera en el cine, pero lo tengo identificado totalmente con Star Trek, porque él fue el capitán de la serie precuela Enterprise, así ya. ¡Guau! ¡Qué sorpresa me estás dando! No tenía idea, yo pensé que te gustaba incluso. Nunca, nunca, nunca la, no, no me llamó, y mira que Dean Stockwell también es un actor que me, que me gusta muchísimo, bueno, ya me pareció, pero que era, era padrísimo, cada vez que lo veías, aparece en dunas, entre muchos otros papeles que tuvo en su trayectoria, profesional, y bueno, pues es una serie que sí tiene su culto, sí tiene sus seguidores, sonaba interesante, un relanzamiento de Quantum Bleep, que además es secuela, es una secuela directa de la serie original, donde se supone que han pasado décadas, desde que el personaje protagónico, el que hacía Scott Bacula, había desaparecido, y que seguían los experimentos, ¿y qué crees que resulta sucediendo, ¿qué crees? Exactamente lo mismo, y con un estilo también, y por eso lo quería empatar con Blockbuster, porque también esta serie, la Quantum Bleep original, es del 89 a los 90, es una serie, que se siente completamente noventera, pues esta nueva Quantum Bleep también, no se siente ese tipo, y creo que es un desperdicio, que no tenga esa trascendencia, esos ánimos de hacer algo más interesante, de innovar en algo, en lo que quisieras, cualquier detallito hubiera estado bien, que lo lograran, no, tiene una estructura televisiva, inclusive hasta con los espacios para los comerciales, y con este asunto, que es la verdad, ya hoy en día se siente horrible, que te repitan más o menos, las mismas frases, de lo que escuchaste antes del comercial, cuando regresas del comercial, dime, ¿dónde están las armas? Y regresas del comercial, y te dicen, ¿cuántas veces te voy a preguntar, dónde están las armas? ¿Sabes? Ese tipo de cosas, es hasta incómodo, tratan de presentar un reparto, que tampoco termina, de funcionar del todo, y que creo, que también es un poquito, un desperdicio, porque pues entre ellos, está Ernie Hudson, un casfantasmas, ahí como parte, es justamente el jefe de esta, laboratorio de investigación, donde han seguido, trabajando con los saltos cuánticos, con los saltos cuánticos. Ay, se me fue la pregunta que te iba a hacer, ah, esta, por los cortes comerciales, que decías, ¿en dónde? Porque si la están pasando, en la televisión abierta, ¿no? Bueno, televisión tradicional, lineal, ¿o no? Pues es que no, no estoy seguro, yo creo que sí, no, evidentemente, por esta, lo que pasa es que muchas series, que en Estados Unidos, se transmiten, tal cual en televisión, este, pues también lo ponen, en sus propias plataformas, y, y por eso necesito, que me recuerdes, en cuál plataforma está aquí, acuérdate, que a mí se me olvida. Esta es Universal Channel, y según yo, tienen su, es que Universal Channel está, está como raro, pero su versión, en lineal, tienen lo mismo, nada más que, ahí sí, con comerciales, que es la que tienen, tenemos en la televisión, quien paga extra por eso, y además tienen la, la plataforma de streaming. De acuerdo. Pues ahí está, la verdad que, este, nada más vi el episodio piloto, fue suficiente para entender, lo que está sucediendo, la, la otra parte que también me pareció, una actriz, y, personaje, un poco, desperdiciado, en esta nueva versión, es, Nanri Salih, que, pues ha salido en muchas cosas, ¿no? En, 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 ha aparecido hasta en episodios de Star Trek, y demás, y que, pues aquí tiene un personaje así, regular, que, que, que no termina aportando gran cosa, al menos en esta primera presentación de la serie, donde, se queda igual, la premisa, por cierto, para los más veteranos que nos puedan escuchar, es exactamente la misma, de, el túnel del tiempo, el túnel del tiempo, son estos dos científicos, que están experimentando con la posibilidad de viajar en el tiempo, y quedan atrapados, entonces, pasará lo mismo, quienes están en la base de operaciones, en el laboratorio, estarán tratando de recuperarlos, y estos van a estar cambiando, de época, en la que, pues cada episodio va a ser una época diferente, casi siempre el pasado, a veces el futuro, y, en el caso de Quantum Leap, es la conciencia, eso te iba a preguntar, principal, que se transporta, hacia alguna persona, con el afán de poder, resolver, alguna, error, que hayan cometido en su vida, que haya resultado trágico, tratar de evitarlo, entonces, pues pasa lo mismo, que en la serie original, nosotros estamos viendo al actor protocónico, todo el tiempo, en el caso de la serie original, pues era Scott Bacula, y que, ahora está, el nuevo personaje, que le sucede lo mismo, se llama, bueno, es interpretado por Raymond Lee, pero que cuando se ven ellos, en el espejo, ven a la persona, cuyo cuerpo están habitando. Y era chistoso, porque a veces eran, completamente diferentes, eran mujeres, o totalmente diferentes. viejo, hombre, mujer, que era muy interesante la premisa, y se comunicaba, con alguien, que era el personaje de Dean Stockwell, en la serie original, en este caso es, su esposa, que también es parte del equipo, a través de un holograma, que solamente ellos pueden ver, este, y, con el que están hablando constantemente, y les va dando pistas, de lo que necesitan hacer. La estructura, el estilo, la narrativa, totalmente noventera, lo cual se siente, vieja, y, pues, un poco, interesante, para continuar viendo. Pues, de, de dos que no, que tratan de rescatar la nostalgia, y llenarnos de nostalgia, y no funcionan del todo bien, ¿qué te parece si nos vamos con una, que al menos para mí, sí está funcionando? Ya me dirás, ¿tú qué piensas? Ya se estrenó, ya van dos episodios, no sé qué tal el día, vas, pero yo ya estoy en los dos episodios de, Sí, igual, igual también. Segunda temporada, de The White Lotus, que entró inmediatamente terminando, el juego del dragón, el dragón de los sueños, o sea, la casa del dragón. House of the Dragon. Comenzó el siguiente domingo, la segunda temporada, de The White Lotus, está protagonizada por un elenco completamente diferente, excepto Jennifer Coolidge, que sucede, que está volviendo a tomar vacaciones, en otro resort, de The White Lotus, pero este está en Sicilia, ¿qué te está pareciendo esta segunda temporada? A ver, dime tú primero, y ahora me toca a mí contrapuntear. A mí me gusta mucho, me gustó mucho la primera, lo no obvia que es, todo el subtexto que maneja, todas las expectativas que te pone sobre ciertos arquetipos de personas, para luego cambiártelas, para jugar con ellos, para mostrarte que no todo mundo es como parece ser, y eso me está gustando mucho de esta también, que vuelve a ser lo mismo aquí, nos presenta básicamente a dos parejas, bueno, tres parejas contando Jennifer Coolidge, con el señor con el que se casó en la primera, pero estas dos nuevas parejas son, me interpretaba uno de este tío James, que salía en Divergente, su esposa, la verdad no la conozco a ella, y en la otra pareja está Aubrey Plaza, y el otro muchacho que tampoco me sé su nombre, y ambos son nuevos, bueno no, los que son tío James y su esposa son ricos, que tienen dinero desde hace mucho tiempo, y son esta pareja blanca, privilegiada, que te los esperas como, o que ya sabes quiénes son, no estos ricos que no saben nada del mundo, y solo pasean y viven la vida glamurosa, y del otro lado están Aubrey Plaza, y su esposo, que son digamos nuevos ricos, estas personas que acaban de adquirir muchísimo dinero, ella es como de súper izquierda, activista, ya sabes muy consciente, súper woke, y empieza a reconstruir ambas, ambos arquetipos, Mike White, que es el creador, para revelarnos que estas personalidades, que podemos identificar de inmediato, no, o sea, tienen más profundidad de la que podemos ver, por el otro lado, esta no es una pareja, pero es una familia que está viajando allá, ahí son, es una familia de tres hombres, que están redescubriendo sus raíces italianas, uno de ellos es Michael Imperioli, que estoy fascinado de volver a verlo después de tantos años, y bueno, esa historia también tiene ahí sus particularidades, también sobre primeras impresiones, me está gustando mucho hasta ahorita, creo que todavía falta mucho por rascarle, me da mucho miedo que se vaya por el mismo misterio de una muerte, a ver quién es, pero hasta ahorita me está gustando bastante esta segunda, creo que hicieron muy bien lo que yo hubiera deseado que otros programas como Stranger Things hicieran, que es quedarse con el concepto y cambiar a la gente, no sé a ti qué te pareció. Sí, pero a ver, está muy bien realizada, igual que tú llevo dos episodios apenas, pero sí tengo sentimientos encontrados fuertes y serios, porque creo que está haciendo lo mismo que las otras dos series que acabamos de mencionar, que Blockbuster y la nueva versión de Quantum Leap, o la secuela de Quantum Leap, que es, ya nos funcionó la estructura pasada, la hicimos como miniserie, pero, ¿qué creen? Vamos a poder hacerla, vamos a poder repetirla en otra locación, en otra parte del mundo, con nuevos personajes, tendremos alguno que nos conecte, como mencionaba, son dos, Jennifer Coolidge y el señor con el que termina casándose, y, pero, otra vez, regreso a la palabra estructura, la estructura narrativa resulta que es igualita, empieza, al igual que el primer episodio de la, primera temporada, con el descubrimiento de una persona o más muertas, en, al inicio, y después viene el flashback, que es lo que pasó desde hace unos cuantos días antes, para volver a llegar a ese punto, volvemos a tener, el, uno de los personajes protagónicos, que será el gerente del hotel, en este caso es una gerente, que bárbaro, que poco, así como el otro, increíble y ridículamente carismático, bueno, esta es todo lo contrario, y además, increíble y ridículamente torpe, en las, en las cuestiones que, que trata de resolver, pero es menos protagónica, ¿no? que el otro, es menos protagónica, pero ahí está presente, y, y, y me parece que el personaje, cumple unas torpezas, terribles, y diría yo, inclusive, una me dio muchísima risa, que tiene que ver con la descripción, que hace del vestido rosa, que trae el personaje de Jennifer Coolidge, o sea, porque estaba tomando un, estaba tomando una leche con chocolate, y por poco y la escupó, cuando dijo lo que dijo, que no voy a decir, para que ustedes lo, 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 lo vean, eh, si tienen oportunidad, o si ya vieron la serie, pero, este, eso me preocupa mucho, que, que estemos ante una misma estructura, inclusive, también, que era una parte que llamaba mucho la atención, como, como identidad de la primera temporada, que eran estas transiciones, eh, que con música, y tomas del mar, teníamos en diferentes momentos de la serie, la noche, la mañana, veías la intensidad del mar, y una música muy peculiar, que se repite aquí, claro, con otro tipo de estilo, para darnos, este, toque europeo, eh, italiano, que tiene, y, y le meten también canciones en Italia, en, en italiano, para, pues, terminar de, de complementar esto, los personajes, me parece que sí son muy atractivos, en el caso de la familia de Grasso, que es la que, interpreta, F. Murray Abraham, este, y este hombre que estamos viendo en la pantalla, que se llama Michael Imperioli, este, y después, o su hijo, o sea, estas tres generaciones, que tienen distintos modos de pensar, distintas formas de ver la vida, y, al mismo tiempo, distintas inquietudes sobre lo que van a ir descubriendo en este viaje, me parece muy interesante, las dos chicas que están con él, aquí en la foto, eh, que son dos, eh, sicilianas locales, eh, pues, creo que es otra historia que está muy bien, muy interesante, planteada, eh, y, por supuesto, la de las dos parejas que tú mencionabas, esa, digamos que sí tiene, sí tiene su propio atractivo, el replantearse con otro tipo de personajes, la segunda temporada, pero al final de cuentas, sí es lo mismo, o sea, estamos viendo la diferencia entre los que se encargan de atender a los ricachones, y estos ricachones que no tienen, pues, menor empacho en tratar a la gente, pues, simplemente como, como props, como, como prácticamente como objetos, eh, y aquí creo que la situación es todavía mucho más literal, lo que me hubiera gustado es que este creador, pero bueno, y pasó lo mismo que Stranger Things, o sea, es tal el éxito que dicen, no, pues tenemos que repetirlo, hay que hacer otra, o sea, oye, pero la historia se acabó, no importa, invéntate otra, podrían haber hecho algo distinto, no, no, ni siquiera con White Lotus, ya oye, ¿sabes qué? Este White Lotus, pues, siquiera lo retomamos en dos o tres años, pero te tengo esta otra idea, ¿me explico? eh, pero no, terminas teniendo la misma estructura, la misma intencionalidad, White Lotus, pues nos sorprendía por eso, porque estaba hablando sobre el clasismo, sobre las diferencias sociales, sobre, sobre estos lugares de, de, de descanso, en los que, eh, pues, hay mucha gente que trabaja, y cuyos puestos dependen de ello, pero pues, a, a qué precio, a qué precio, entonces, eh, siento la repetición, a pesar de que, insisto, los personajes son muy interesantes, y los planteamientos también. Yo no, eh, yo no la siento tan repetitiva, no, a mí no me parece que esté tocando los mismos temas, justo, mi miedo es que regrese a eso, pero, siento que son, sí, veo, veo, veo bastantes diferencias, este, sí, no sé, a, a mí sí, sí me, me gustó mucho lo que hicieron, no veo la necesidad de tener ya a Jennifer Coolidge, no me estorba, es muy pequeña su, o sea, su historia es muy pequeña, sí, no me estorba, pero a mí sí me gustó, esto es justo lo que, lo que a mí me parece que, te digo, lo que debió haber hecho Stranger Things es, es eso, mantener el estilo, la, lo, de lo que sea que habla, pero con otras personas, que les estén pasando cosas, pues, digamos, con el mismo tono, atmósferas, pero unas historias completamente diferentes, no sé, yo le tengo, le tengo más fe, me da miedo que, que justo se regrese, a lo que tú estás diciendo, que sí veo peligro, pero para mí todavía no lo hace. Bueno, a mí me cae la impresión de que por ahí va, pero, insisto, deja de ser interesante, y está muy bien escrita, está muy bien producida, el lugar es espectacular, el, el, y bueno, eso es, el espacio que escogieron para este hotel, es magnífico, y por supuesto que eso es, otro de los grandes aspectos, que son importantes, ¿no? Y que se trate de la misma cadena de hoteles, que son los White Lotus, por eso el nombre de la serie, pues, efectivamente, te, te da esta conexión, ¿no? la forma en la que están esperando, a los nuevos huéspedes, y de que tienen que saludar, por supuesto que nos remite a la isla de la fantasía, cuando el señor Rourke, y Tattoo, iban a recibir, a cada uno de las nuevas huéspedes, que llegaban, allá, nada más que aquí, cuando ellos tenían una alegría genuina, por recibirlos, aquí vemos que, no, en la chamba, y pues sonrían, aunque no está a fuerza, así como que no trajiste, una charola más grande, no viste cuántas personas vamos a recibir, y ese tipo de, pues, de rencillas que hay, en términos de, lo que es el servicio al cliente, en fin. Yo creo que hagan una, en Cozumel. Oye, este, sí, aquí nos sobran espacios, donde lo podrían hacer en nuestro país, con tantos lugares turísticos, tan padres que tenemos, dato curioso, la primera temporada tiene seis episodios, esta va a tener siete, según tengo entendido. Ah, ok, bueno, un poquito más. Exacto. Oye, este, viste otra que, que querías platicar, de esa ya no tengo foto, porque no soy Jaime Rosales, hago lo que puedo, amigos, pero, observada, fuiste al cine a ver una cosa que se llama, observada, y viste otra cosa que se llama, bocé, que es, no sé si es sobre el cantante, o sobre las bocinas. Cualquiera de las dos suena, medianamente interesante. Vi, el primer episodio, de la serie, bocé, sobre el cantante, Miguel bocé. Ah, es una serie. Es una serie, y que pues trata de seguir este tipo de series que han proliferado en los últimos años. Creo que seguramente la más conocida y la más exitosa debe de ser la de Luis Miguel, que al menos en su primera temporada le encantaba a la gente porque trataba de reconocer las situaciones y de qué personaje estaban hablando. Y de más, pero se han hecho de Vicente Fernández, creo que había una de Silvia Final, o sea, ¿de quién más? De José José, bueno, de muchos otros. Juan Gabriel. ¿Perdón? Exacto, de Juan Gabriel, exacto, exacto. Bueno, pues ahora toca la de bocé. y si bien aparentemente está bien realizada y hay un intento interesante de manejar los tiempos, estamos viendo en el episodio inicial, que es el único que he visto, a un bocé maduro en una presentación en México, que va a tener cómo recuerda esa primera canción que le dio fama. Y entonces ya viene el gran flashback para ver cómo fue su juventud. Y creo que sí, a mí me encanta la música de Miguel José, o sea, me gusta muchísimo, a mi mamá le súper recontrafacina. Mi papá la llevó, inclusive en la década de los 70s, a finales de los 70s, a verlo en una presentación aquí en México, creo que en el Teatro de la Ciudad, y mi mamá llegó fascinada de lo que había visto, y mi papá llegó con ese machismo que se menciona en la serie. Ah, como este muchacho con sus mallitas allí cantando y no sé qué tanto. Entonces, digamos que sí tengo ese recuerdo de la infancia, de ese tipo de reacciones, pero a mí me encanta su música, y creo que sí, pues es una serie que te puede dar un poquito más de historia sobre quiénes son sus papás, y que él había sido actor previamente. Pero, me parece que aunque te está ilustrando muchas cosas, no termina de mostrarte, mostrarte una pasión del personaje por la actuación, o por la música, o por, simplemente es, aparentemente, creo que se siente como muy superficial, en que simplemente es un afán protagónico. ¿Dónde puede ser más protagónico, Miguel José? No hablan de dónde viene la música, quién la compone, cómo se le ocurrió, de qué manera, no, nos dicen, él era actor, también ha sido bailarín, y también canta. Vamos a ponerlo, a que, vamos a lanzar su primera carrera, vamos a lanzar su carrera como solista, y que pueda trascender el ser el hijo de, el famoso torero, o el hijo de, la famosa cantante. Y ya, o sea, sí me pareció que sí, pecó muchísimo de superficialidad ese primer episodio, por mencionar alguna cuestión reciente, la película de Baz Luhrmann sobre Elvis, pues creo que tenía mucho más intención, en términos de lo que significa, la pasión por el canto, por el escenario, por la música, ¿no? Y aquí es así como, telenovelesco, me pareció. ¿Y esa, ¿te acuerdas dónde está? Está en Paramount Plus. Ah. Está en Paramount Plus. Entonces, este, pues bueno, pues hay, seguramente veré algunos episodios más, para ver cómo sigue, pero, sí tiene algunos recursos que me parecen así, tan simplones y tan obvios, ¿no? Hay un personaje que, pues desde que ves que se va a subir una moto, y dices, pues va a tener un accidente, pero antes de subir una moto, compro unas flores. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vas a ver la moto tirada, y las flores, ¿verdad? Claro. Este, que me pareció de uno, y dije, no, que no pongan las flores, que no pongan las flores. Ay, no las pusieron, corte, no, las flores, en primer plano, tirarse en el piso. Entonces, sí, pues fue, fue como, como decepcionante. Yo, este, déjame, de, te completo ahí, porque, se me estaba olvidando una que yo vi, está en Amazon Prime, nada más rapidísimo, es la nueva película de Harry Styles, se llama My Policeman, no sé si en español la habrán puesto, mi policía, o cómo la habrán puesto, pero me acordé por estos temas LGBT, que supongo que la serie de Bosé toca. Sí, sí, y creo que, perdón, y esa parte creo que sí la abordaron muy bien, ¿no? Porque la aborda con, con la mayor, este, naturalidad, que no se podía esperar menos, ¿no? de, 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 de este personaje, de esta vida real, y creo que esa parte está muy bien manejada. Pues a mí me sorprendió, a mí me sorprende, en esta de, de My Policeman, que no sea, no esté sonando más, porque es Harry Styles, eh, protagonizando una película, que, la película en sí, creo que está bien, está muy bien a secas, pero ya hemos visto esta historia muchas veces, es el hombre que está enamorado de otro hombre, pero se casa con una muchacha, y entonces ella se entera, y pues, este, ellos viven un romance secreto toda su vida, porque ella, y ella además lo acepta, y, en fin, ya se pueden imaginar la historia, que creo que ya hemos visto bastante, este, vale la pena, muy poquito, realmente creo que nada más como, una de las películas del año, que, que pueden ser interesantes, pero sí creo que no trasciende mucho más allá de eso, creo que lo más interesante, es ver a Harry Styles expandiéndose como, como actor, creo que lo hace muy bien, este, pero sí, realmente no, este, pues no, no, no sería una súper recomendación, de nuevo, la película funciona, es efectiva, hace, viene a hacer lo que hace, y lo hace muy bien, pero dentro de todo el panorama de cosas que ver, sí siento que no, no logra trascender muchísimo, aunque me sorprende por, pues por la presencia de Harry Styles, que en, en la otra en la que estuvo hace unos meses, sí, fue la gran película del año, todo mundo hablaba de ella, creo que por las razones equivocadas, pero todo mundo estaba hablando de, ¿cómo se llamaba? este, la de Florence Pugh, ¿quién se llamaba? ni marcó, ¿cómo se llamaba? cariño, no te preocupes, este, y de esta nadie está hablando, pero pues ahí está en Amazon Prime, para, para quien la quiera, y se dan una vuelta con Harry Styles. Oye, antes de hablar de Observada, me gustaría, que, platicaras tus impresiones de Barbarian, que yo las mencioné, las mías la semana pasada, y sí me gustaría, a ti que no te gusta, el género del horror, y que, después de que, platiqué un poquito sobre ella, creo que, afortunadamente decidiste asomarte, y quiero saber. La, la clave era decirme, que salía Justin Long, si me hubieras dicho, sale Justin Long, ya con eso estoy ahí, él, él, él me encanta, todo lo que hace, siempre, siempre me gusta estar ahí. Oye, interesante también, porque son esos tipos, que son muy carismáticos, y que casi siempre, tienen personajes, que son, digamos, bondadosos, ¿no? Y en este caso, es la excepción, y se siente muy extraño, ver eso. Pero creo que, funciona muy bien, no, la película está, muy bien, la película está bien padre, sí, es justo como dijiste, es muy sorpresiva, muy sorprendente, te sorprende, a cada rato, hacia dónde se va, y cómo llega ahí, este, las cosas, que yo esperaba, que sucedieran, no suceden, hay personajes que, en cuanto los ves, uno en especial, que en cuanto los ves, dices, ah, pues sí, pues él va a hacer esto, y luego esto, y luego esto, y para nada, se va por ahí, este, entonces, sí, sí sorprende mucho, el, el final, digo, ya habría que platicarlo, en spoilers, o fuera del aire, el final, me decepcionó, un poquitito, no voy a decir, por qué, pero fuera de eso, este, creo que funciona, súper bien, y sí, vale mucho, mucho la pena, lo que me está encantando, y el comentario que más, o la, el pensamiento que más, me surgió viéndola, es, me está encantando, esta, subgénero, que en 10, 15, 20 años, vamos a poder identificar mejor, este, pequeño subgénero, de películas, hechas en la pandemia, como men, como, te acuerdas, que son películas, de uno o dos personas, en el reparto, tres, cuatro, chiquititas, pero muy inteligentes, muy clever, y que, te digo, dentro de 10 o 15 años, que las podamos ver más agrupadas, creo que va a ser ahí una, un momento, en la historia del cine, muy interesante. Y que no parezcan, como luego a veces sí sucede, teatro filmado, cuando tienes pocos escenarios, cuando tienes pocas locaciones, y poquitos personajes, de repente, chines, que esto sí, parece teatro filmado, y no es el caso, no es cuando, la, pues la, la forma de contar una historia, a través del cine, a través de la edición, a través de los personajes, no importa que sean, tres, cuatro personajes, termina funcionando muy bien. Otro mérito, que quiero subrayar, de la serie, es que te pesca, desde que arranca la película. Sí. O sea, han pasado dos minutos, y pudo haber sido, un cortometraje, sobre una chica, que se detiene, a tratar de entrar, al Airbnb, que rentó, y no puede. Sí. Y ya, y con eso, ya te está generando, una tensión muy grande, y de repente, te crece la tensión, cuando de repente, hay una luz que se prende, y así, se va, toda la película, no te suelta, desde el inicio. Y me parece que eso es, increíble. Y también está el otro asunto, de esos, ese rompimiento, con la historia, que de repente, no es que te lo cuenten, desde otra perspectiva, te cuentan otra historia, que termina conectando con esto. Exacto. Porque de repente, parece que, ah bueno, a lo mejor van a ser cortos, no van a ser tres historias distintas. No, termina estando todo vinculado, y me parece que lo hace sensacional. Quería yo, tu opinión, y qué bueno que te gustó, me da mucho gusto que te haya gustado. Porque creo que es, justamente lo que, no sucede, con la película observada, Watcher, que es la que está ya, el estreno desde la semana pasada, en cartelera, y que es una película, que se va cosiendo, a un fuego lento, que de repente, sientes que nunca va a terminar, de funcionar. La película trata, sobre una pareja, que se va a vivir a Europa, y que, el hombre, el hombre va, este, a trabajar, y ella, él tiene ascendencia, en este país, y ella no, entonces ella, pues, queda completamente aburrida, ahí en, en su casa, ¿no? Están, este, en la ciudad de Bucarest, y pues ella, pues sí, pasea un poquito, trata de aprender el idioma, pero, pues al final de cuentas, no, no se, no se entiende, y de repente, empieza a percibir, que alguien la está observando, constantemente, cuando va a la calle, cuando está en el cine, a través de su ventana, digamos, pues con muchas ganas, y muchas intenciones, no bien logradas, y no bien encaminadas, de acercarnos, o acercarse al cine de Hitchcock, este, evidentemente, la ventana indiscreta, sería, una, y de repente, empiezan a haber noticias, de que ha habido mujeres decapitadas, y que hay un asesino serial, en la ciudad, y demás, pero, este, creo que el tema del ritmo, es fundamental, en la película, y nunca termina, de funcionar, del todo, entonces, bueno, pues ahí está, una opción, que llegue en cartel, era también, de cine, de suspenso, de cine de horror, que se va por otro camino distinto, y no es que uno sea mejor que el otro, hay películas que se fuesen a fuego lento, y cuando llegas al final, wow, terminas súper sorprendiéndote, creo que este no es el caso, entonces, bueno, pues ahí está, la diferencia. Hay una serie, que no sé si ya viste, que les voy a recomendar ahorita, para que vean, no les voy a contar mucho de ella, pero, yo pensé, que Naomi Watts había hecho dos cosas, en el año, que se llamaban, The Watcher, porque el póster, de esta película, de la que estás hablando, la actriz, bueno, a mí me pareció muchísimo, Naomi Watts, y tiene una serie en Netflix, que se llama también The Watcher, este, y está, está bien buena la serie, esa te la recomiendo a ti, y a todos nuestros amigos, que la estén viendo, porque creo que vale mucho la pena, y este, y fin. y ya, pero de qué trata, bueno, esta nada más se llama Watcher, este, creo que la diferencia es del artículo. Sí, la otra es The Watcher, de lo que se trata, es de una familia, que se muda a una casa, que acaban de comprar, también sale Jennifer Coolidge, y el esposo de Naomi Watts, es, ay, se me está escapando el nombre de, de él, bueno, el de Vinyl, lo has visto, y todo el mundo lo conoce, cuando lo vean van a saber de quién hablo, este, y es una casa, donde empiezan a suceder cosas, no sabes, si es, que está embrujada, o alguien les está haciendo algo, y empiezan a recibir cartas, de alguien que los está observando, empiezan a recibir cartas, de alguien que les dice, que es el cuidador de la casa, y que ellos tienen que seguir sus reglas, si es que quieren, vivir felices, o vivir bien, y está muy interesante, y supuestamente basada, en una historia real, entonces creo que, Bobby Cannavale, Bobby Cannavale, exacto, ahí está, gracias, este, la otra que vi, que ya no me va a dar tiempo de platicar, pero se las recomiendo mucho, porque sobre todo, para nosotros, y la gente que les guste, la temporada de premios, y ver todas las películas, y demás, les prometo, que va a estar sonando muchísimo, el nombre de Jennifer Lawrence, por la película, que acaba de estrenar en Apple, que se llama Causeway, en español le pusieron Resurgir, es la historia, de una veterana, de Afganistán, que regresa a Estados Unidos, y empieza a retomar su vida, y hace una amistad, con una persona, ahí en Nueva Orleans, que es donde ella vivía, y Jennifer Lawrence, está increíble, te recuerda, que es una gran, gran, gran actriz, que hace mucho, que no veíamos hacerlo, hacer una película seria, y este, vale mucho la pena, sobre todo, para, para la temporada de premios, creo que va a estar sonando bastante, muy bien, pues la podemos platicar, ya con más calma, la próxima semana, si te parece bien, si, si puedes verla, esa es Resurgir, Causeway, está en Apple TV Plus, y, antes de despedirnos, les voy a decir rapidísimo, los estrenos que tenemos, esta semana, por supuesto, el estreno más grande, de la semana, y de muchas semanas, es, Black Panther 2, Wakanda por siempre, ya llega esta semana, la platicaremos, la próxima semana aquí, este, llega también, una que se llama, La Caja, y El Secreto del Doctor Greenberg, a Netflix, la verdad, no conozco ninguna de estas, pero se las digo, por si alguno de ustedes sí, La Familia Klaus 2, una peli, de fútbol, y mutantes, yo no sé esta palabra, peli, quién la está popularizando, pero, deténganse ahora, Navidad de golpe, El Dragón de Papá, ah, mira, esta serie te va a interesar, Charlie, se estrena, la temporada 5, de The Crown, El Regreso de Diana, creo que así se llama oficialmente, por favor, Zac Efron, con los pies sobre la tierra, en Star Plus, Robo Mundial, Retreat, este tonto, salva a nuestro equipo, la verdad, no conozco ninguna de esas tampoco, en Amazon Prime, llega una nueva película, de Carla Sousa, que se llama La Caída, es mexicana la película, dicen que está buena, estuvo en Morelia, ganó algo en Morelia, estoy casi seguro, creo que vale la pena, echarle ahí una mirada, a La Caída, y, en Apple, llega, la temporada 3, de Mythic Quest, que sé que tiene muchos fans, y a mí todavía me falta verla, pero ahí va a estar la temporada 3, de Mythic Quest, y listo, eso es todo, muchas gracias amigos, por habernos visto, quienes estuvieron aquí, cuando lo lanzamos en estreno, o quien nos esté escuchando después, en Spotify, Apple Podcast, o donde sea que ustedes consigan sus podcasts, gracias, yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba, Iván Morales, y en todas las redes sociales, de Cine Premier, arroba, Cine Premiere, con la E al final, y después tú Charlie, gracias. Claro que sí, Iván, ya sé que se nos olvidó, y ya no hubo tiempo, lo podemos mencionar la próxima semana, la película Weird, la historia de Elk Yankovic, ¿qué pasó? Se nos super fue. Súper. Leí cosas horribles, te lo dije, ¿la viste? Ya la vi, sí, y yo creo que la película es consecuente, con el personaje que está retratando, ¿ves? Te dije, es lo que te dije. Es eso, sí, pero ciertamente, pues tendría uno que tener esos antecedentes, para medio disfrutarla, tampoco se trata de que sea una gran película, pero esa es la intención, al menos, vamos a platicar la próxima semana, Weird, la historia de Elk Yankovic, este cantante que se hizo famoso, haciendo videos parodia, también canciones, porque nada, no todas fueron videos, pero creo que nosotros, en Latinoamérica, lo conocimos más, por las que sí, terminó popularizando, como parodias de los videos. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, mi cassette VHS, con los mejores videos de Weird Al Yankovic. Yo creo que no, o sea, sí he visto algunos de sus videos, pero yo no lo conozco por videos, yo sí escuchaba su música. Sí, pero tú viviste en Estados Unidos, esa es, esa diferencia, yo creo que, yo creo que eso marca todo. Es posible. Lo platicamos con detalle la próxima semana, yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como, arroba Charlie del Río, en Facebook, Charlie del Río Cine, si me quieren seguir por allá, creo que es el espacio, donde más trato de juntar, todo lo que, hacemos en el transcurso de la semana, en la cobertura de cine, y de series, y, en Cinemanet, por supuesto, arroba Cinemanet, recordemos que este crossover, es este esfuerzo por platicar cartelera de streaming y de cines, entre Cinemanet y Cinemanet, o Cinemanet y Cinemanet. Gracias. Cinemanet y Cinepremier, presenta Cross Over El podcast de cartelera de Cinemanet y Cinemanet ¿O era al revés? ¿Por qué aquí? El orden de los factores no estiran und Crossover Crossover Crossover